Somocur, hoy vamos por el día número 19, saltando la cuerda durante 10 minutos sin parar, acompañado de la mejor música para saltar. Este reto se llevará a cabo durante 2 meses, o sea 60 días y hoy vamos por el 20. Y tú, te unes al reto, no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 día número 19 saltando las cuerdas sin parar durante 10 minutos concluidos vamos por buen camino y tú también estás siguiendo este reto conmigo si es así déjamelo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, recuerda que somos cool